...siempre fue un hombre recto. ...siempre fue un hombre recto. ...siempre fue un hombre recto. La comida viene de la reina viuda Nasadi Pequeños. Su Alteza sabe de la situación y ayuda si puede. Toman, pero guarden para sus familias, si tienen una. He oído rumores sobre ti. Ginete de máquinas, lanza sofisticada, pecas adorables. ¿Quién dice que hasta tienes conciencia? ¡Eso es increíble! ¿Quién eres? Es obvio que no eres una carja sombría. Me llamo Vanasha. Por ahora, lo único que debes saber es que soy un susurro de razón en este pozo de locura. Ah, sé lo que es eso. Seguro que sí. Y también Uthith. Es un buen hombre, tanto que los carjas sombríos lo quieren matar. He estado indagando, y creo que se dirige a Escalada Verde. Esos mercenarios no tardarán en encontrarlo. Si tanto te interesa, necesita algo de ayuda. Ve al grano y dime quién eres en realidad. ¿Ir al grano? Es como si me pidieras que dejara de ser carismática. Es imposible, pero me caes bien. Y te contaré un secreto. Tengo amigos en Meridian, y me gusta hacerles favores cuando puedo. Uthith podría servirles mucho. Si sobrevive. ¿Cómo sabes que Uthith es inocente? Soy buena investigando. Él alimenta a los huérfanos con sus raciones y castiga a los que lastiman a los ancianos y a los débiles. La idea de que intentara matar a Itamen es absurda. Se topó con algo que avergüenza al sacerdocio. De lo contrario, Bajabas no se arriesgaría a condenar a un hombre tan respetado. ¿Qué te hace pensar que esté en Escalada Verde? Sabe que lo perseguirán. Así que necesita un escondite que sea familiar y defendible. Una vez contuvo él solo a todo un clan de bandidos en esa ladera. Si le funcionó una vez, sospecho que volverá a intentarlo. Haré lo que pueda por Uthith. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué harás mientras arriesgo mi vida? Cosas útiles, pequeña cazadora. Busca tres árboles muertos al de este peo caso. Marcan el inicio de Escalada Verde. Buena suerte. No. Buena suerte. ¿Cuál es el organizersario de burnedad? Ya sabes? ¿Cuál es la que se debe llegar a la luz? ¿Qué peligros? Cenabas. Por favor, no. ¿Cuál es la que se dedica? ¿Qué peligros tiene que hacer? ¿Cuál es la que ya está accurately? Reprimido. ¿Cuál es una claridad. Tres árboles muertos, como dijo Vanasha. Veamos si Uthid pasó por aquí. Estas huellas llevan a esa cuesta. Seré escalada verde. Las pisadas se acaban aquí, a escalar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que Uthid se detuvo para ver si lo seguían. Seguramente siguió adelante. Debo alcanzarlo. Una máquina muerta. Uthid ha estado cazando. Se llevó todo lo de valor. Uthid está reuniendo componentes. Quizá para la munición. No pasas en busca de estos. Tengo que conservar la ventaja. Debe de ser un capaz. Un carro en negro volador. ¡Me están buscando! ¡No! 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 ¡¿Suscríbete al canal! ¡No! 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 Carajo, ¿qué camino? Más chatarra para Uzi. La próxima vez no fallaré. Uzi. O eres una cazarecompensas muy joven. O soy un soldado viejo. No vengo por tu cabeza, Uzi. Creo que eres inocente. ¿Inocente? Muy bien. Si esto es un truco, es uno muy bueno. Te ganaste tu pieza. Nada de trucos. Habla. Muy bien. Habla. Quiero saber lo que pasó en Ocaso. Lo que sucedió realmente. Está bien. Durante semanas, la ciudad amanecía con una nueva muerte. Siempre mientras dormían, sin luchar. Ancianos, débiles, a veces niños. Los que no podían luchar por la causa. Debí saber que se trataba de un sacrificio. ¿Quién haría algo así? Pensaba que era una maldición, un espíritu maligno. Pero fue un hombre y un veneno discreto. Tardamos en capturarlo, pero lo hicimos. Lo llevamos ante Bajabas, para que él solo juzgara. ¿El sumo sacerdote Bajabas? Él fue el que le puso precio a tu cabeza. Sí. Me dio las gracias por mi diligencia, pero ordenó que liberáramos al villano. ¿Comprendes? Él andaba detrás del sacrificio. Entonces nos atacaron. Debí morir con mis hombres, para darle sentido a su lealtad. Le dediqué 20 años al sol. ¿Para qué? Malicia y muerte. Pero del honor, del verdadero sacrificio. Los sacerdotes y gobernantes no saben nada. Es una broma de mal gusto. Si lo que buscas es honor, los Karya del Sol parecen honestos. Sí, tal vez sean engreídos, pero son honestos. Esos Karya una vez asaltaron a Tusnora. Saqueamos todo lo que teníamos al alcance. Era la voluntad del Sol. Yo cumplía órdenes. Había gente peor. Pero como su capitán... Uthid, no me importa lo que hiciste. Yo no puedo absolverte. Pero si los Karya están cambiando, ¿por qué tú no? Quizás. Abad no comprende lo que el Sol exige a sus soldados. O puede que lo haga demasiado bien. Ahora hablas como Marad, el Intachable. Creo que eres un buen hombre. Pero, ¿por qué unirte a los Karya sombríos? ¿Por qué servirles? Por Itamen, claro está. Él era el verdadero Rey Sol. Itamen solo es un niño. Sí. Un recipiente no contaminado. Creía que era puro. Se aprovecharon de él. Y de nuestra fe. Ahora lo veo. No hay sombras al sol de mediodía. No hizo falta que Bajabas me deshonrara. Lo hice yo solo, al servir a un trono corrupto. Conozco a alguien que quiere ayudarte con esto. Una mujer, Vanasha. Pero antes tengo que sacarte de aquí. ¿Qué eres? Pareces una cazadora. Pero das órdenes como un soldado. Mercenarios. ¿Es que vienen todos a decirme que soy inocente? Tenías que haberte quedado en el valle, Karya. Las montañas son nuestras. ¡Asesinos de Kiko! Cuando acabemos contigo, no quedará de ti ni el Echo. No fue tan difícil encontrarte. Parece que estuvieras buscando el enfrentamiento. No se te escapa ni una. Depende de ustedes. Reagrúpense. ¡Los vemos con ellos! ¡Sigan atacando! ¡Tenemos otro pelotón en camino! ¡No tenemos perseguida! ¡Tenemos otro pelotón en camino! ¡Llevenles la guerra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévete! ¡Enviaremos al resto en cuanto lleguen! No! Seguramente vendrán más. Sígueme. Guardé suministros arriba. A la bolsa. ¡Arriba! Toma lo que puedas mientras haya tiempo. Toma lo que puedas. romper. De acuerdo, prodigios. Ya que tenemos aquí al sacerdote, vamos a lucirnos ante él. Conozco esa capucha. Bajabas y yo tenemos asuntos pendientes. Esto será complicado. Creo que elegiste una causa perdida. No pienso morir hoy, Udith. Yo sí, pero me estás haciendo cambiar de opinión. No está mal. A tu izquierda. Se alimentan del caos. ¡Vamos! 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 ¡A sus posiciones! ¡Vamos! 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 Ese era el último prodigio. Bajabas pensó que estaría a salvo con tanta carne de cañón. Hay esperanza de justicia. ¿Me acompañas? Esto no será fácil. Bajabas aún conserva a su guardia personal. Nieve. Al intemperie ya no entraré en calor. Nieve. Al intemperie ya no entraré en calor. Vengo en persona para acabar con tu sufrimiento, Uthi. Y con el mío. Los forasteros nos trajeron aquí. Y ahora que están muertos, su precio es mucho más barato. Pero se acabaron las agujas. Que hablen las espadas. Retírenlos de la vista del sol. Así... Que les duela como si la sombra cayera encima. ¡Maten al traidor! ¡Maten a la Nora! El sol se apaga en matélica, Uthi. Me hará falta. Me hará falta. No importa el trato que hayas hecho con él. Te doy el doble. Más del doble. No. Estoy cansado de esto, Bajabas. Las mentiras, la violencia, tus aceites perfumados baratos. ¿No prefieres suicidarte? Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Purgamos a los débiles o los karyas sombríos están perdidos. Esto no arregla nada. Aún así, que el sol encuentre algo digno entre tus huesos secos. ¡Vaya fuegos artificiales! Te tomaste tu tiempo. Estaba ocupada. ¿Qué habrá pasado con los otros mercenarios, los llamados marginados de Jun? Además, tenía que conseguirle a un prófugo pasaje a Meridian. Danos un segundo, Uthid. Chicas. Vaya día. Jamás imaginé que Bajabas caería en su propia trampa. Su muerte abre un maravilloso abanico de posibilidades. ¿Recuerdas Aidamen y Anasadi? El niño rey y su madre, tomados como rehenes en ocaso. Ahora que los sacerdotes que quedan luchan por el poder, pasarán a un segundo plano. Quiero sacarlos de ahí. Necesitaré tu ayuda. ¿Qué será de Uthid a partir de ahora? No te preocupes. Le has dado una segunda oportunidad y yo haré un buen uso de ella. Ocupará un puesto en Meridian como asesor militar. Con suerte ayudará a Abad a acabar con la insurgencia de los Kharja sombríos sin derramar tanta sangre. Secuestrar al rey Sol de los Kharja sombríos no será nada fácil. No es un secuestro. Ellos quieren ponerse a salvo, en Meridian. ¿Cómo lo sabes? Me hice pasar por la doncella de Nazadi. Tiene miedo. Por ella, obviamente, pero más por Itamen. ¿Por qué te importa lo que le suceda? Itamen es el testaferro de los Kharja sombríos. Si deserta, se quedarán sin su último vestigio de legitimidad. Además, solo es un niño apegado a su madre. Una vez me hizo un pequeño pastador solo con palillos. No le quedó muy bien. ¿Pero y qué? Nadie había hecho algo así por mí jamás. ¿Qué necesitas para sacar a Nazadi e Itamen de Ocaso? Con la muerte de Bajabas. Lo de Ocaso será muy sencillo. Yo me ocupo de eso. Lo difícil será que crucen la frontera con el Solminio. Busca a mi amigo, Juadif Tresdedos, cerca de Costa Marcada. Contratea a su banda para despejar el camino. Lo único que deben hacer es esperarme. Si el tal Juadif va a despejar la zona, ¿para qué me necesitas? Contingencias, pequeña cazadora. Si algo sale mal, necesitaré a una protectora de confianza. A ti. Intentaré no decepcionarte. Los Nora dijeron que me ayudarías. ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, mi cielo. ¿Acaso tengo elección? No ninguna. Solo estaba siendo amable. ¿Por qué crees que Abad me recibirá después de haber servido a sus enemigos? Es un hombre indulgente. ¡Oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video